Descubres quién eres en realidad cuando estás de vacaciones Pues todo lo que haces habla mucho acerca de ti Si viajas o te quedas en la casa o si duermes toda la mañana Dime qué quieres hacer el día de hoy Yo solo quiero disfrutar De la música que hacemos juntos Salir al parque y observar La gente pasa mientras cantamos Que no termine jamás esta sensación de estar Cantando en este lugar y ser feliz De aquí no me quiero oír Y así yo quiero vivir Estar siempre junto a ti Descubres quién eres en realidad Cuando tienes mucho tiempo libre Pues cada instante es una oportunidad De ser tú Si te la pasas en la televisión O sales con tus amigos Dime qué quieres hacer el día de hoy Yo solo quiero disfrutar Dime qué quieres hacer el día de hoy Dime qué quieres hacer el día de hoy Dime qué quieres hacer el día de hoy Mientras cantamos Mientras cantamos Que no termine jamás esta sensación de estar Cantando en este lugar y ser feliz De aquí no termine jamás esta sensación de estar De aquí no me quiero oír Y así yo quiero vivir Estar siempre junto a ti Oh Oh Música Interpreta a las riquezas con el dinero o con el dólar o con el euro